En muy tempranas horas empezamos a recorrer las distintas escuelas y demás y como es obvio que lleva unos 15 o 20 minutos poner a tono todo el tema de fiscales, presidente de mesa, pero fuera de esa tardanza en alguna escuela de 10, 15 minutos, todo normal, por ejemplo acá en la escuela que estamos, la Augusto Dávila, estuve charlando con la señora directora, la verdad que muy buen trabajo y el balance desde lo democrático, desde lo institucional, yo creo que esta es una gran fiesta para los mendocinos, para los malarguinos en este caso, porque tenemos la posibilidad de emitir el voto y de opinar libremente sin que nadie nos mire en el cuarto oscuro, así que yo creo que esa es la herramienta fundamental de la democracia y hay que ejercerla, y hay que ejercerla con libertad y con la transparencia que este hecho requiere, así que muy contentos porque vuelvo a insistir, no tengo conocimiento de ningún incidente de gravedad. ¿En la zona rural? En la zona rural también, como todos sabemos, es otra forma de votar porque por lo general donde hay mesa hay que trasladar gente, las distancias de los puestos, en muchos puestos hay que dejar a alguien encargado, llevar a uno a votar y después traer el otro, pero también yo creo que hay un crecimiento cívico muy importante del 83 a la fecha, ya que el 83, el 90%, casi el 100% de la gente había que llevarlo, hoy ya se ha independizado y eso es bueno porque hace a la cultura cívica del ciudadano donde no me tienen que llevar para votar. Así que eso es muy bueno como ciudadanía y esperamos que seguí creciendo en esta democracia que si bien tiene 30 y pico de años necesitamos que madure aún más porque hay errores y muchas veces los errores los cometemos los políticos que circunstancialmente ocupamos un cargo político, pero no es culpa del sistema democrático sino de las personas.